El presidente de la República, Jimmy Morales, y Lucrecia Hernández Mack, titular del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, participaron hoy en la presentación de resultados de abastecimiento a tiempo de medicamentos, evento que se realizó en el Palacio Nacional de la Cultura. Según la ministra de Salud, en agosto de 2016 iniciaron con un ejercicio interno de reordenamiento presupuestario, el cual tuvo como resultado durante los meses de agosto y diciembre que se pudieran recaudar 153.878.350 quechales para el apoyo económico de las unidades ejecutoras. Además, gracias a las gestiones de las autoridades de salud y con el apoyo de las autoridades del Ejecutivo, se logró un apoyo presupuestario de 442.099.221 quechales, sumando 595.977.571 quechales aprovechados. Este monto sirvió para sufragar las deudas, adquirir medicamentos y pagar a las unidades ejecutoras de salud pública. No solamente avanzar y subir en el abastecimiento de medicamentos y material médico quirúrgico, sino también de mantener esos promedios de manera estable y asegurar esos medicamentos oportunos para toda la población. En este momento, el abastecimiento tiene una cifra promedio del 87% a nivel de los hospitales y del 91% en las áreas de salud. El abastecimiento de medicamentos aumenta el gasto en salud de la población y la desconfianza de los servicios, indicó Rubén Aguilar, encargado de la gestión logística de la cartera de salud, quien detalló los avances de la actual administración en el abastecimiento de medicamentos a los 44 hospitales y mil centros de salud en Guatemala. El presidente Morales escribió la instrucción a la ministra Lucrecia Hernández Mac y viceministros para que no falte el suministro, medicamentos y vacunas en la red hospitalaria, y reiteró que las compras se realicen de forma transparente. Para DCA TV informó Noé Pérez.